Hoy es lunes 22 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Habitantes de un sector periférico ubicado en el municipio de Agustín Codazzi cerraron durante varias horas la vía nacional para protestar por la falta de energía eléctrica debido a un transformador averiado. La administración ha conseguido como tres o cuatro transformadores, pero pequeños, de 15, de 20, de 30K, pero no sirven. Sin embargo, les reitero, un presidente de la Junta de Acción Comunal acaba de llamar, acaba de informarnos que puede prestar un transformador con esas características de 75K. Creemos que si el transformador no los presta, por ahí en 10 o 15 minutos ya estaremos solucionando esta problemática. Estamos aquí porque se fueron dos personas de bien de nuestro municipio. Con velatón en Aguachica, la comunidad le pide a las autoridades investigar los últimos hechos violentos que se han registrado en dicha localidad. El más reciente crimen se registró la madrugada de este domingo, en donde dos vigilantes fueron asesinados de varios impactos con arma de fuego. El crimen se registró en el barrio Nuevo Amaneceres. Las víctimas fueron identificadas como Juan Evangelista Mosquera Murillo y John Jairo San Juan Guerrero. El Sena Cesar abrió nueva convocatoria de formación presencial. En el departamento se ofertan 628 técnicos y 646 tecnólogos distribuidos en diferentes municipios. Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 24 de agosto. Un vigilante asegura que no cobran coimas por darle un pasajero a taxista. Esto aclarando que solo lo hacen con una tarifa de 500 pesos con las empresas con las que tienen un mutuo acuerdo. Que si hay convenio con unas cooperativas de taxis, como no hay convenio con otras cooperativas que nos dan los 500 pesos. Que tampoco es obligación de taxistas darle al vigilante por servicio. Eso depende de ellos. La Administración Municipal de la Jagua de Ibirico entregó 42 toros puros de raza Cebu a igual número de familias beneficiarias del programa de fortalecimiento integral de las capacidades productivas de pequeñas y medianas explotaciones ganaderas doble propósito. Esto que hoy estamos haciendo es sembrar las regalías en el campo. Nosotros estamos convencidos que el camino de las aguas de Ibirico y del Cesar está en el desarrollo rural, agroindustrial y eso es lo que estamos haciendo. En Peilita Cesar un motociclista murió embestido por un camión de carga pesada. La víctima que murió aplastada por el camión fue identificada como Jairo Alfonso Martelo Silva. En el barrio 11 de abril del municipio de Becerril, unidades policiales capturaron en las últimas zonas a un sujeto identificado como Yoskiviski Cantillo Sarmiento de 38 años, cuando presuntamente intentaba abusar sexualmente de su hijastra, una niña de 10 años. En Bosconia Cesar un ciclista murió luego de ser arrollado por un vehículo. Con arma corto punzalte fue asesinado un hombre en el corregimiento La Victoria, jurisdicción de las aguas de Ibirico. Se trata de John Einer Jaime Paredes, quien en medio de una riña en un establecimiento fue herido de varias puñaladas. Un hombre que se encontraba departiendo en un establecimiento público ubicado en la calle 12 de Valledupar fue atacado por su compañera sentimental con el pico de una botella. Se trata de Sirino Eduardo Castilla Jiménez, de 43 años, quien fue remitido a la clínica Laura Daniela con dos heridas en el cuello.